¿Con quién vamos a estar analizando distintos temas que tienen que ver con algo tan trascendente como todo lo que se está viviendo en este momento? ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, ¿cómo le va? Gracias por invitarme, un gusto estar acá. Educadora y formadora de educadoras y educadores también. Bueno, Victoria, a ver, hemos vuelto a la presencialidad, casi todos, no todos, pero podemos decir la mayoría, con dificultades, con días, con horarios, que los chicos van, que no van, que la burbuja uno, que la dos, que, bueno, es complejo, pero hay presencialidad. ¿Qué lectura haces de esto, Victoria? No, excelente que pudimos volver a la presencialidad, creo que hacen falta muchos ajustes en las escuelas urbanas y no lo padecen solo los padres, lo padecen también los docentes, o sea, es dificilísimo para un docente reinventarse cada día, tener tres burbujas distintas, a unos los aislaron, a otros no los aislaron, a unos los tenés presentes, a otros los tenés remotos, sabés que unos te necesitan más, otros los podés hacer que te acompañen con otros compañeros. Me hizo mucha gracia que hablé con una directora hace poco que me dijo, mirá, los primeros días, una tarde, una de las maestras me dice, parecés una directora de tránsito, porque dice que toda la mañana se pasaba así, haciendo así, a ver que se corran estos para acá, estos para allá, estos para, ¿no? O sea, ha sido bien, bien dificultoso, creo que a medida que pasan los días se va aceitando mejor. Yo tengo mucha esperanza que este formato de escuela, no en el sentido de esta cosa caótica para los papás, sino en el sentido de mucho más enfocado por grupos, por chicos, ya no tenés 35 constantes en el aula, pero yo creo que era falso lo otro, vos creías que tenías 35 que te seguían, creo que ningún docente creía eso. Estamos hablando de la virtualidad del año pasado. Y de la presencialidad anterior, cuando íbamos a la escuela normalmente, si se puede decir, claro, vos tenías los 35 en el aula, vos papá, mamá, llevabas a tu hijo, a tu hija a la escuela, y decías, bueno, pero en realidad, en ese aula pasan muchas cosas, hay chicos que necesitan otro ritmo, hay chicos que necesitan más tiempo en un tema que otro, hay chicos que necesitan mucho más un aprendizaje con las cosas, y otros que lo pueden seguir con la explicación de la maestra o del maestro solamente. Es decir, creo que este formato, en el sentido de que los tenemos en grupos, los tenemos en niveles, hace que estén haciendo una escuela distinta y que yo creo que no va a volver a esa escuela que conocíamos. Eso, si querés, es lo esperanzador de este momento, a pesar del sufrimiento o el padecimiento, tanto para alumnos como para familias como para docentes, que es conflictivo. Ahora, después hay muchos signos de pregunta, no sé si ustedes me querían hacer otra pregunta, o quieren que yo hable directamente de los signos de pregunta. Y dale con algún signo de pregunta, preguntas tenemos muchas, pero bueno. Bueno, hay un gran signo de pregunta que es, no tenemos que repensar los protocolos en base a cada jurisdicción y a lo que le pasa a cada jurisdicción, porque hay un tema muy gordo con la educación rural, pero no solo de Tandil, Tandil, estoy de acuerdo con lo que dijo Grobo Copatel, es un modelo a seguir en el sentido de, somos una sociedad muy involucrada con lo que nos pasa y estamos muy presentes a través de la sociedad civil, a través de las empresas, creo que tenemos un municipio que está cerca, en fin, es un... Gustavo seguramente que hablaba también por toda nuestra beta tecnológica, lo que está pasando desde la universidad, o sea, creo que definitivamente somos un modelo a seguir. Pero lo que está pasando con la educación rural es grave, nosotros con un grupo de productores hace unos 10 días, largamos una encuesta informal y nos contestaron de más de 120 parajes de distintos lugares de la provincia de Buenos Aires y del país, fundamentalmente entre Ríos, Córdoba, La Pampa y la provincia de Buenos Aires. Y bueno, de ahí recogimos lo que escuchábamos, que no tenemos datos oficiales, estos son los datos que tenemos. ¿Qué pasa? Sí, casi el 100% volvió a la presencialidad, pero ¿qué es esa presencialidad? Ninguna escuela doble jornada está funcionando en la ruralidad, solamente funcionan 4 horas, pero el porcentaje, hay un porcentaje muy grande de chicos que incluso los días que van tienen menos de 4 horas. Más del 50% de los chicos no va todos los días a la escuela, ni siquiera esas 4 horas, ni aunque fuera una escuela doble jornada. Y uno de los graves motivos, o dos o tres de los graves motivos son, uno, no funcionan los comedores. Entonces cuando uno dice, en lo urbano, desde el Ministerio de Educación, vos decís, voy a suspender los comedores por el tema pandemia, contagio. Sí, en lo urbano, ponele que lo entendés, en la ruralidad, al suspender el comedor, que la persona se va a hacer 50, 60 kilómetros por día para 3 horas de clase, y el chico no tiene copa de leche, no tiene comedor, y se tiene que hacer de vuelta a los 50, ni hablar en estos días de lluvia. Entonces, ¿qué le pasa a ese papá y a esa mamá? Termina diciendo, no lo mando, porque tengo la opción remota. Y la opción remota, en la ruralidad, todos sabemos que no está tan buena, porque la conectividad no es eficiente. Y yo tengo memoria, o sea, yo estuve en la gestión, yo no estoy diciendo, pero esto es facilísimo. Pero no lo decís de afuera. ¿Cómo es que nadie lo hace? No, yo sé que es dificilísimo. Lo que digo es, no tenemos que repensarnos, no tenemos que sentarnos en donde hay escuelas rurales, las autoridades provinciales y jurisdiccionales, y decir, en estos aspectos el protocolo hay que repensarlo. Bueno, Victoria, uno por ahí ni siquiera puede entender cómo, en las escuelas rurales, salvo alguna excepción, pero por qué se dejó de dar clases en las escuelas rurales. Insisto, con alguna excepción, seguramente en algún lugar no se habría podido, pero uno no entiende demasiado esto, ¿no? Se toman las decisiones en determinados lugares, en la provincia de Buenos Aires, en La Plata, como si todo fuera La Plata o como si todo fuera el gran Buenos Aires, ¿no? Absolutamente, y yo ya lo dije muchas veces, canso diciendo lo mismo, pero para un alumno en la ruralidad perder la presencialidad es gravísimo, porque es su único canal a verse con amigos, a verse con otras familias, a verse con amigas, a verse con pares. El año pasado, sí, si iba habiendo clases, la verdad que de nuevo celebro lo que han hecho nuestros docentes, llegando a cada lugar con el material, tratando de conectarse con los alumnos de todos los modos posibles. Pero eso no suple la comunidad que el chico perdió. Y en la ruralidad, todos los docentes van a coincidir, los chicos se estuvieron muy solos, muy solos. Entonces, se merecen que ahora nos sentemos y digamos, a ver, volvamos con los comedores, de esta manera, quizás no es sentados en una mesa. No lo entiendo porque no entiendo por qué puedo ir a un restaurante en Tandil, a un bar, sentarme en una mesa y no me puedo sentar en el comedor. Te reconozco que no lo entiendo. Pero bueno, si vos no querés que se sienten en una mesa porque no tenés dadas las condiciones, no es que no querés, pensás que no tenés dadas las condiciones, bueno, que los auxiliares preparen viandas y que el chico, a la hora del comedor, se siente abajo de distintos árboles, en distintas galerías, en distintos espacios de la escuela y coma su comida y que se quede en la escuela porque le hace mucha diferencia volver a estar juntos a esta soledad que sufrió el año pasado. Yo haría una pausa pero dejaría alguna pregunta para el próximo bloque. Sí, por un lado, en el marco de esta nueva presencialidad, qué es lo que pasa con los contenidos cuando hay chicos que tienen clase una vez cada tres días o una semana cada tres semanas. Digamos, qué es lo que pasa con los contenidos, cómo le llega a los chicos en cuanto a la calidad educativa. Y la otra que yo le quiero dejar para el próximo bloque a Victoria es que nos diga desde el punto de vista social educativo a su criterio, qué y cuánto perdimos el año pasado. Bien. Victoria Zorraquín, hablando de educación con nosotros, aquí compartiendo el desayuno en Tandil Despierta. Vamos a continuar el desayuno del día de hoy con Victoria Zorraquín y en este caso habían quedado pendientes algunos temas, uno de ellos tenía que ver justamente con los contenidos en el marco del regreso a la presencialidad y también veníamos hablando del tema de las escuelas rurales, protocolos, si hay algo más para mencionar al respecto. Sí, sí, sobre esto de, antes de pasar a los contenidos, sobre esto de repensar los protocolos. Nosotros acá en el distrito tenemos ejemplos concretos y creo que hay que revisar. Uno es este tema del comedor, la doble jornada. Para la ruralidad, ¿tiene sentido lo de ir un día y no ir dos días cuando vos tenés estos días de lluvia y pasan dos semanas, diez días sin ir a la escuela? Entonces, creo que necesitamos el ajuste, no es lo mismo en la ruralidad, los metros que tenemos en lo urbano, en los espacios que tenemos en lo urbano con los espacios que tenemos en la ruralidad, requiere otra, un poquito de osadía para repensarlo. Mucho sentido común, yo he escuchado de docentes que me hablaron del trigo en las flores, eran diez en la escuela, eran once y en realidad había lugar para diez y esa docente tenía que hacer dos grupos, uno lunes, miércoles y viernes y otro martes y jueves. Por supuesto que dijo que no, consiguió que la inspectora le aceptara a los once. Entonces, como ese caso, que es muy básico entenderlo, creo que tenemos que repensar. Acá tenemos el caso de la escuela 65 y la 51, que las tenemos cerradas, por temas de protocolo. Por ejemplo, tenemos una escuela que tiene cinco alumnos, pero tenemos exigencia de tener auxiliar para que la escuela esté abierta. ¿No podemos repensar eso para la ruralidad? Creo que es un punto. Segundo, tenemos una norma, por supuesto que la celebro, que es que si un docente está en riesgo, no puede ir a la escuela, está exento de ir a la escuela y puede continuar en remoto o en la virtualidad. Ninguna duda que eso es así. Ahora, en la ruralidad, que de nuevo, con toda la realidad que contamos, ¿no haría falta poder reemplazar a ese docente rápidamente para que el que esté pueda ir? Sí, obviamente hay que revisar la norma y cambiar varios puntitos, pero creo que requiere de nuestro sentido común, de nuestra capacidad de gestión como gobierno provincial, municipal, sociedad civil, gremios, decir, a ver, miremos estos casos y repensemoslo. Y bueno, ahora sí los contenidos. Convengamos en que, bueno, algunas escuelas rurales tampoco tienen todas las comodidades o todos los espacios necesarios. Un ejemplo es la escuela 60, que la propia comunidad está construyendo una aula nueva porque se encontró con la pandemia sin la infraestructura correspondiente. Absolutamente, y estamos en deuda con esa infraestructura y estoy totalmente de acuerdo y es de larga data y cosas que hace falta que... Y creo que, ¿sabés qué? Justamente la pandemia que está demostrando que la gente no quiere vivir amontonada, no va a vivir amontonada, la gente se quiere ir a lugares con... Eso es salud. Bueno, no tenemos que pensar en estos parajes para que sean los mejores lugares, las mejores escuelas. Y además los datos nos habían mostrado que eran las mejores escuelas. O sea, tuvimos mejores resultados en escuelas rurales pequeñas que en escuelas urbanas grandes, ¿no? Así que definitivamente estoy de acuerdo. Contenidos. ¿Qué pasa con los contenidos al haber menos clases o menos horas de clases presenciales? Sí, creo que, por supuesto, que hay que readaptar los contenidos, repensarlos. ¿Hay data, hay alguna norma o adaptación curricular oficial? Creo que depende mucho más que de la adaptación curricular oficial de docentes, directivos, inspectores sentándose juntos, viendo a su comunidad y diciendo qué le conviene a estos chicos. ¿Por dónde voy a reforzar en un sexto año estos chicos? Van a estar el año que viene la secundaria. ¿Qué tres o cuatro asignaturas, áreas de sexto, no me pueden faltar este año? Y dedicarle mucho tiempo a esas temáticas. Porque después un chico que va a entrar a secundaria, por ejemplo, te pongo un ejemplo de lo mismo, un chico que no tuvo jardín y este año está en primer año. Y se perdió esa sala de cinco en donde tenemos los hábitos, logramos los hábitos, logramos los ritmos de aprendizaje y resulta que ahora lo tengo en primer año y no lo tengo todos los días. ¿Cómo hago? Bueno, creo que le tengo que dedicar, sacar algunas cosas y dedicarle a esos hábitos. Creo que el tema de la promoción flexible, que se está viendo en distintos lugares, va a tener que suceder. Obviamente, los padres y la familia juegan un rol fundamental en acompañar a esos hijos, pero creo que también el sistema educativo no puede pensar que las familias van a reemplazar lo que los docentes no pueden hacer por esa falta de ritmo y de presencialidad. Así que, sí. La voz que están escuchando es de Victoria Zorraquín, especialista en educación, educadora y formadora de educadores. Victoria, la otra pregunta que había quedado era, el año pasado, sin clases presenciales, ¿qué y cuánto perdimos? Es decir, nuestros hijos, ¿qué y cuánto perdieron desde lo social educativo? Obviamente no estamos hablando solamente de contenidos acá. Sí, lamentablemente, de nuevo, los datos que tenemos, los únicos datos que tenemos del año pasado son de muy temprano. Bueno, UNICEF hizo un relevamiento masivo, pero abril-mayo, o sea que cuando creíamos que faltaba muy poco para que eso se terminara. O sea que no tenemos datos fiacientes. Lo que, de nuevo, sabemos por datos sueltos, es que esa brecha se agrandó muchísimo. En las escuelas urbanas, con conectividad, con familias que pudieron acompañar, la pérdida quizás fue del 10, del 20%. Ahora, cuando vos te vas a escuelas con menos conectividad, con menos padres acompañando, con una realidad más difícil, los docentes, te decían el año pasado, se les conectaba menos del 20%, ¿no? O sea, de un aula lograban que lo siguiera, yo hablé mucho el año pasado, de nuevo, con escuelas rurales, con escuelas agrarias, con escuelas agrotécnicas, con grupos de directores, grupos de docentes, estaban desolados. O sea, con una angustia de perder a sus alumnos y los sentían que los perdían, los perdían, los perdían, los perdían. Cuando vos sentís eso, es muy fuerte. Y el chico también se dio cuenta para qué iba a la escuela. No iba para los contenidos. Y el docente por ahí seguía de este lado, insistiendo solo en los contenidos. Cuando a un adolescente pretendés darle solo contenidos y no viene con el combo del grupo, aprender juntos, vivir experiencias juntos, y el adolescente lo rechaza, no quiere eso. Entonces, se empieza, por eso digo, cuando hay una familia que puede acompañar, no es que quiere, que puede acompañar por su forma de trabajo, por su propia educación. Bueno, la cosa va cuando la familia no puede acompañar y bueno, se empieza a agrandar esa brecha. Y yo creo que es dramático las injusticias que vamos a ver, que todavía nos cuesta verlas, porque no los tenemos a los alumnos ahí. Pero la verdad es terrible. Yo también quiero terminar con un comentario que leí, traduje un artículo y lo subí a las redes hace unos días, de un autor norteamericano que habla de la diferencia entre pandemia y enfermedad endémica. O sea, pandemia, es obvio, es lo que estamos viviendo, es una enfermedad que se da en todas partes del mundo al mismo momento, que la vacuna cuesta en llegar, pero llega. Las enfermedades endémicas, el ejemplo perfecto es la malaria, que es una enfermedad que está absolutamente afincada, por ejemplo, en África, en algunos lugares de América Latina, y que existen barreras, barreras sanitarias, vacunas, pero como en esos lugares la gente no se vacuna, por tradición, por... Entonces la malaria sigue ahí endémica. ¿Y él qué se pregunta, comparándolo con el sistema educativo? ¿Esta pandemia va a hacer que reaccionemos frente a la enfermedad endémica que tenemos de las injusticias educativas? Porque eso es endémico. Estas injusticias que tenemos, que vemos, son endémicas. Me siento responsable de haber hecho un trabajo, de haber tratado, de haber intentado por un tiempo trabajar sobre esas injusticias absolutamente insuficiente y poquito, pero creo que eso no puede seguir. Tenemos que trabajar a fondo para cambiar esas injusticias educativas, que esto no ha hecho otra cosa que desnudar. Entonces, es una alerta rojo, una alerta a toda nuestra sociedad. Pensemos, pensemos cómo podemos acercarnos. Los inspectores, las autoridades jurisdiccionales, que no se cierren, que se abran, que se sienten con otros, que repiensen cada caso, que repiensen cada escuela, que no la piensen desde un escritorio, porque desde un escritorio no entendés las realidades de las escuelas. Las escuelas hay que caminarlas, estar ahí, conversar con los docentes. Y a los docentes les digo, no bajen los brazos, no pierdan la esperanza, trabajen con otros, no trabajen solos, y hagan visible lo que les está pasando a sus alumnos, muestren, cuenten lo que les está pasando a sus alumnos para que todos estemos en alerta y no nos despertemos un día con que, ah, perdón, pero perdieron dos años, no, se retrasaron dos años. Los estudios del mundo muestran que vos podés tener una mala escuela, un mal rendimiento educativo, mala conexión, o mal aprendizaje, mala enseñanza, un año y se puede recomponer. Dos años te queda para siempre. Pasás a ser un chico con problemas que parece que tenés problemas de aprendizaje. Y finalmente lo que tuviste son problemas de enseñanza o problemas de sistema educativo, digo yo. Así que es un gran alerta, pensemos, trabajemos con la universidad, trabajemos con especialistas, pensemos en la realidad de nuestros alumnos. ¿Cuántos los estamos perdiendo en cada lugar? Y actuemos en consecuencia. Creo que como distrito podemos pensar cosas que por ahí serán distintas a otros lugares de la provincia, como vos dijiste, pero creo que ese es el camino. Sí, Rodolfo. Sí, hablando justamente de lo que son las desigualdades que se van generando, lo vemos aquí en nuestra propia ciudad, como decíamos, desde establecimientos privados que prácticamente tienen clases permanentemente y sin mucha modificación de horario a lo que ocurre en algunas escuelas, como decíamos, o que no han comenzado las clases o que tienen una semana cada tres semanas. Evidentemente, en la propia ciudad la realidad es muy distinta también. Absolutamente, y sé también de instituciones que por ahí tienen los espacios, pero la norma es como que tampoco se ajusta para arriba, no se ajusta para abajo y no se ajusta para arriba. Aunque tienen los espacios, no sé, el campo de deporte, no, me sale el... Gimnasio. Es un espacio enorme del Colegio de Hermanas, por ejemplo, incluso instituciones que estarían dispuestas a interactuar con otras instituciones para decir, a ver, a mí me sobra espacio. Sí, me acuerdo del Club Unión y Progreso, por ejemplo, que ponía a disposición determinados espacios para escuelas de la Villa y bueno... La norma no lo permitía, por favor, o sea, si fuera por, en todos los aspectos, ¿no? Si fuera por la norma, por la letra chiquita de las cosas, no haríamos ni el 90% de lo que hacemos. Entonces, yo no estoy diciendo salgamos a romper la norma, no estoy diciendo tiremos la norma por la ventana, no estoy diciendo la pandemia no existe. Sí, todo eso existe, todo eso pasa, pero creo que necesita mucho de nuestro sentido común para que repensemos porque el alumno que perdemos, lo perdemos, lo perdemos para siempre. Entonces, son heridas que no se sanan, sana, sana, colita de rana, y te pongo una curita y después te hago un aula de recuperación. No, no es así y los docentes sabemos que no es así. Entonces, creo que son vidas, pero salud no puede ir sola sin educación. Si no tenemos educación, nuestros problemas de salud van a ser mucho más profundos. Entonces, por favor, por de pronto no volvamos a cerrar las escuelas aunque venga la segunda ola, la tercera ola o la cuarta ola, hagamos como hicieron otros países que las escuelas las mantuvieron abiertas y cerremos otras cosas, pero por favor, no cerremos las escuelas y menos las escuelas rurales. Victoria, gracias por molestarte aquí para compartir este desayuno con nosotros. Gracias a ustedes, un placer como siempre. Muchos mensajes que han llegado. Necesitamos muchas Victoria Zorraquín en todos los estamentos. Gracias por tenerla hoy, nos dice por acá Marta. Buenísimo. No, no, quédate, quédate un minutito más. Quédate, quédate un minutito más. Victoria Zorraquín compartiendo el desayuno con nosotros, especialista en educación, formadora de educadores. Cerramos el espacio del desayuno con tu lugar, Rotiseries. y el desayuno con tu lugar.